¡Ahora sí! ¡Esta es barco! ¡Feliz, un paper show! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Sí, señor! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz, como en las grandes ocasiones! ¡Cruceño de Oro! ¡Fuerza Campaíse! ¡Ahí está el cumpleaños! ¡Mírenlo! ¡Comózcalo! ¡En este momento! ¡La nueva raza! ¡Feliz cumpleaños, compa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuarenta años no lo ocupe cualquiera! ¡Ya quisiera estar alto desde el lugar, compa! ¡Ahora! Hoy queremos que seas feliz y que brinque tu corazón ¡Que se oiga hasta el viraín, el eco de nuestra canción! ¡Que se oiga hasta el viraín, el eco de nuestra canción! ¡Que te vamos a entregar en esta humilde canción! ¡Que te vamos a entregar en esta humilde canción! ¡Felicidad, felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón! ¡Te deseamos alcanzar, que los cumplas muy feliz! ¡Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón! ¡Te deseamos alcanzar, que los cumplas muy feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Este cumpleañero que no se cambia por nadie el día de hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi señor! ¡Jeje! ¡Viva! 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 ¡Viva Vamos a cumplir Muy feliz Muy bien, para terminar con este festejo Esta partecita Vamos a invitarla a bailar un vals Un valscito, a ver, como en su matrimonio Como en su matrimonio Vamos a recordar, pueden tomar asiento los demás Pueden tomar asiento, les doy permiso Les doy permiso Todo el permiso que ustedes necesiten Ahora si Este valscito titula con locura Como esta pareja se llama con locura Dedicado para ellos en este día tan especial Vamos Música Yo quedé con locura Que hasta me imaginé Que si tú me dejabas No iba a poder vivir Pero me he convencido Que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Pero me he convencido Que en esta comida Todo se olvida Menos la comida Nueva pasión yo tengo Y me siento feliz Olvidando la espera Que me causó tu amor En cambio En cambio sé que tú me ves angustiada Desesperada 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 En cambio sé que tú me ves angustiada Desesperada Desesperada Cuando tú me dejaste Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Ese dolor profundo Que turba la razón Ayer Después de mucho tiempo Tus ojos Me han vuelto a contemplar Y a saber que Muy triste Deslamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y a saber que Muy triste Y deslamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Oye ¡Vbury! ¡Rare cuello! ¡Que suele esa caña! Gracias por ver el video.